Una mirada dice más que mil palabras Y la tuya me dijo de todo Si hoy tu compañero me abrigo a todo Somos nosotros y no nos importa hay que irán Nos enamoramos locamente Mami no nos importa que diga la gente Somos nosotros y no nos importa hay que irán Yo soy tu compañero y no olvides el calor de hielo Por vos vendo todos mis vienes Viajo en colectivo y trenes Como es imperfecto el arte Me encantas por todas partes Maquillada o despeinada Siempre le digo en la cara Que yo soy su compañero Que volvió en calor Y ahora estoy enamorado Ahora lo que tengo al lado Todo se volvió más caro Mami eso que yo no estoy salvado Pero pa' vos, pa' vos Ella es el sueño de los vagos Somos nosotros y no nos importa hay que irán Nos enamoramos locamente Mami no nos importa que diga la gente Somos nosotros y no nos importa el que dirán Yo soy tu compañero y volvimos el calor de hielo Una mirada dice más que mil palabras Y ahora si la tuya me disto de todo Soy tu compañero mami Paco El Adri Music El Adri Music El Adri Music Gracias por ver el video.